Amigos de Agentes 305, lo más destacado del hipismo en Estados Unidos y en el nivel internacional este pasado fin de semana, ya que ustedes, por una acontecida de Betts America 007, juegan, ganan y cobran seguro. Este pasado sábado en el hipódromo de Aguedut se llevó a cabo la Alec Drop Stakes, que resultó una victoria para el Repair Panky Deck con la monta José Lescano, quien sorprendió al favorito Mr. Buff. En el sur de la Florida, más específicamente en Gulfstream Park, se llevó a cabo un total de cuatro competencias clásicas de grado. Destacó el jockey venezolano Emisela Jaramillo con un total de 12 victorias de estas competencias, con la Etrusca, la representante de colores mexicanos en el Rampard Stakes y grado 3, entrenada por Fausto Gutiérrez, y con Ladies Island en el Chichuca Shirtle grado 3. De igual manera, el panameño Luis Ae se subió a la victoria con el ejemplar Tax en el Harlem Holiday grado 3 y cerró la jornada clásica en Gulfstream Park con la forward del Stakes de grado 2, con una victoria para la Argentina, con la Junta Top Pleasure en el entrenamiento y Paco López, el mexicano, en la conducción. Cerramos lo más destacado de este pasado fin de semana con una nota que nos llega desde Japón, donde por primera vez en la historia hípica del mundo, un ejemplar completamente blanco se hace de la victoria de un clásico grado 1. Estamos hablando de la dozañera Sorashi, que sorprendió a propios extraños con la victoria en la Hanshin Juvenile Phillips. Y esta potra ya de por sí cuenta entre los principales ejemplares en el elipismo asiático y por qué no de Europa e internacional en el 2021. Lo más destacado de este pasado fin de semana llega a ustedes por una cortesía de Vetsamérica 007. Juega, gana y cobra seguro.